Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores por la invitación, por darnos la oportunidad desde a per sí de hablar de este tema que siempre nos interesa. En segundo lugar, agradecerles a ustedes que estando ya algunos choripanes listos, se quedan a escuchar. Así que bueno, no les voy a robar más del tiempo estipulado. Bueno, la primera pregunta que pensaba hacer cuando armaba la presentación es si todavía es necesario hablar de los beneficios de las rotaciones. Creo que cualquier productor, asesor, estudiante que esté aquí sentado habrá recibido numerosas charlas o lo sabe de su experiencia práctica y hasta si uno busca un manual de pro huerta, indica que hay que rotar la lechuga con el rabanito o la selga al año siguiente. O sea que es un tema archiconocido y sin embargo me pregunto por qué uno ve lo que ve cuando sale de acá y va por la ruta. Y podría haber usado alguna estadística para mostrar cómo las rotaciones han ido disminuyendo a través de los años, pero preferí hacerlo con tres fotos que quizás lo esquematicen un poco más. Y antes que nada quería pedirles disculpas a los que son de lugares lejanos. Yo me voy a enfocar un poco más a esta zona que es en la que me más manejo y más conozco. Así que bueno, espero que puedan adaptarlos a los que son de lugares más lejanos. La primera foto es esta. El chiquito soy yo. Esto es fines de los 80 y es el campo de mi familia donde había girasol. Si ese no fue el último, fue uno de los últimos años donde se hizo girasol, que era un cultivo bastante frecuente en la zona. La segunda foto es esta. Cuando la saqué dije algún día la voy a usar y bueno, hoy se hizo realidad. Es el último animal que cargábamos en la empresa de mi familia. Año 2002 se terminó la ganadería y fue un poco después de lo que fue común en la zona. Mi padre bastante terco con el tema, así que la trató de dilatar lo más posible. Y esta foto es del año pasado, trigo. Ahora ya el que tomó la decisión fui yo, no le puedo echar la culpa a mi papá. Y bueno, todos los que hicimos trigo que están sentados acá pensarán que es el último año que lo incluimos porque no hace falta demasiadas explicaciones. Entonces creo que con estas tres fotos esquematizamos cómo a través de los años hemos ido estrechando las alternativas de rotaciones y cómo nos quedamos con agricultura y pocos cultivos y la poca posibilidad de hacer diversos cultivos. Entonces voy a intentar mostrar los beneficios de las rotaciones de los tres ejes de la sustentabilidad que más conocemos, empezando por el ambiental, luego el social y por último el económico. En el orden ambiental me parece que hay que encararlo desde el uso de los recursos. Cuando me refiero a recursos, me refiero a los recursos que nos da el ambiente y voy a usar este esquemita a través de las próximas diapositivas. Espero que se pueda entender. Lo amarillo es la radiación que siempre tenemos disponible, el suelo es lo marrón y luego tenemos flechas azules y rojas que esquematiza el agua y los nutrientes. Todo eso siempre está. Va a depender la época del año y de la zona donde estemos trabajando y de un año que sea un poco más lluvioso o menos, pero siempre vamos a tener en mayor o menor cantidad estos recursos disponibles. La pregunta es quién los aprovecha o nosotros quiénes dejamos que los aprovechen. Si suponemos que no tenemos ningún cultivo en todo el año, la línea roja que pasa por encima del suelo, voy a esquematizar las malezas con esa fracción. Ahora, si hacemos, supongamos un año con soja de primera, tenemos todo el otoño y el invierno con la posibilidad de que crezcan malezas y la primavera y verano con soja cubriendo el suelo y consumiendo recursos que es a lo que nosotros lo queremos destinar. Algo similar pasaría con maíz, con una fecha de siembra quizás un poco anticipada, pero cubriendo el suelo esos meses. Y si vamos a trigo-soja, que ya incorporamos dos cultivos en un mismo año, el trigo sería lo amarillo, lo verde sería soja, tenemos una pequeña fracción roja que son las malezas, es decir, que estamos consumiendo los recursos que nos da el ambiente y tratando de que lo utilicemos para nuestro provecho y no para la vegetación espontánea que son las malezas. Un caso similar sería si hacemos cultivo de cobertura, como muy bien explicó Juan Pablo antes, es una alternativa, que usemos esos recursos, agua, nutrientes y radiación con un cultivo para nuestro provecho, o un cultivo de cobertura maíz, o una pastura permanente. Una pastura tendríamos una ocupación total durante todo el año. Esto no quiere decir que no tengamos malezas cuando hacemos cultivos, todos sabemos que tenemos que controlar la maleza previo y durante el cultivo, pero sí es indefectible de que tenemos una utilización mucho mejor y las malezas presentes son menos, y no basta comparar lo que es un barbecho de invierno o un trigo. Y en cuanto al uso de agua, algo muy parecido a lo que recién se mostraba, este es un ejemplo donde tenemos diferentes rotaciones, en la primera fila tenemos una rotación trigo-soja de segunda en manera continua, y vemos que aprovechamos el 80% del agua, con cultivos de invierno, con cultivos de verano, y solo un 20% se pierde por evaporación y escurrimiento. Ahora, si vamos a la última de abajo, el extremo inferior, tenemos una rotación de maíz y soja. Un año maíz, un año soja, solo aprovechamos el 45% del agua, el resto escurre o va a la napa, con una rotación de un cultivo por año. Es decir, que a medida que intensificamos la rotación, que tenemos más cultivo por año, utilizamos estos recursos, y estos números lo demuestran muy bien. Por otro lado, los cultivos de cobertura, ya lo mostró el orador anterior, pero quería mostrarle una pequeña experiencia que se está llevando a cabo en Bandera, Santiago del Estero, donde es una zona que, como ustedes saben, no sobra el agua, excepto en esta campaña, donde están inundados, pero en los últimos 150 años, el agua fue un recurso escaso. Y bueno, ahí también se están tratando de implementar cultivos de cobertura con foco en el manejo de malezas. Y un dato de la última campaña fue que con los distintos cultivos de cobertura que se hizo, que fue cebada, avena estrigosa o avena negra, centeno, avena sativa, que es la avena común, tritical y trigo, fíjense que la población de malezas son entre 3 y 5 o 6 plantas por metro cuadrado, mientras que el testigo sin cultivo de cobertura era de 23, y tenía barbecho químico, digamos, no es un testigo absoluto. O sea que el efecto de los cultivos de cobertura sobre las malezas presentes es más que notorio. Similares resultados, reporta Cazorla, que son gente que trabaja en el INTA Marcos Juárez, y donde ve que a medida que nos corremos hacia la derecha, que tenemos cultivos de cobertura con más producción de materia seca, la cantidad de malezas o biomasa malezas baja. Así, a la izquierda de todo tenemos un barbecho, o sea, no tenemos materia seca de cultivo de cobertura. En el medio tenemos gramiñas, y hacia la derecha tenemos vicia, donde fíjense que la cantidad de materia seca de malezas es mínima. Y si esto lo prolongamos en el tiempo, esto es un trabajo de un brasilero, Scoraneto, donde ven que se comparan 3 formas de manejo, una con barbecho solamente de otoño, otra con barbecho de invierno y de otoño, y las barras rojas es sin barbecho, lo que significa no sin hacer aplicaciones, sino sin barbecho descubierto, o sea, siempre con presencia de cultivo, o sea, cultivos de invierno o cultivos de cobertura. Y ven que es la única estrategia que logra ir disminuyendo el número de malezas por unidad de superficie en el tiempo. Así, el primer año había 136 malezas por metro cuadrado, y al año 3 solo había 9, mientras que las otras dos estrategias más o menos se mantienen en la misma cantidad de plantas por metro cuadrado. Así que como primer mensaje, vemos que hay que utilizar los recursos lo máximo posible que nos deje el ambiente. Algo totalmente contrario a lo que venimos haciendo, sobre todo en zonas húmedas como esta, con solamente cultivos de verano como soja, o en su efecto soja y maíz. Ahora otro de los beneficios de las rotaciones es, usando el mismo esquemita, tengo apilados las diferentes alternativas, imaginándonos que esto sería una secuencia año a año, y todas las flechitas lilas son momentos donde solemos hacer las aplicaciones. Si nosotros vamos abajo de todo, y resumimos, a lo largo de los 4 o 5 años, tenemos diferentes momentos donde pudimos ir aplicando herbicidas. Es decir, que las rotaciones nos permiten ir variando el momento de aplicación, lo que nos va a permitir tener más posibilidades de controlar determinada maleza en un año, otra determinada maleza en otro año, y ir cambiándole las estrategias para que no logren adaptarse a un ambiente y se nos transformen en problemáticas. Más aún, las flechitas, como ven, cambiaron de colores ahora, porque nos permiten rotar modos de acción. Algo que estamos también archiconocidos, y que es una de las principales herramientas para evitar la aparición de resistencia. Y entonces vemos que a través de 4 o 5 años nos permitieron utilizar flechitas de diferentes colores que significan diferentes modos de acción de herbicida. Sabemos que tenemos posibilidades de usar diferentes herbicidas en diferentes cultivos. El hecho de ir variándolos nos permiten disminuir el riesgo de aparición de resistencia. Y un ejemplo de ello es, esto es la emergencia de digiterio sanguinal y pasto cuaresma. El gráfico de la izquierda indica un cultivo de maíz, el de la derecha un cultivo de soja, y la flechita lila es el momento más común de aplicación de un herbicida dentro del cultivo. Y la línea rayada indica la población de la maleza, es decir, cuándo tenemos más cantidad de maleza para esta zona. Y fíjense que de la flechita lila en el maíz, la mayor cantidad de digiteria nace después. Es decir, que después que nosotros hacemos la aplicación, tenemos la mayor cantidad de digiteria insular y por eso normalmente los maíces suelen terminar sucios, de gramíneas anuales. En el cambio en soja, simplemente porque se siembra un mes, o ahí hay una diferencia de un mes y algo más tarde, la mayor cantidad de la población de digiteria la controlamos con la aplicación que hacemos dentro del cultivo. Es un ejemplo de lo que mostraba antes con un gráfico como en la realidad vemos eso, que como diferentes cultivos nos permiten ir controlando malezas de distinta manera. Y si no vamos a un maíz tardío, que se está haciendo cada vez más frecuente, estaríamos en una situación de la soja hacia la derecha, porque tenemos siembras de principios de diciembre, entonces la mayor cantidad de las gramíneas anuales ya están emergidas y hicimos un control previo. Este es un dato también de Brasil, donde se ve que con rotación de cultivos y siembra directa, el número de malezas baja considerablemente a lo que es simplemente ser siembra directa. Y eso es para remarcar que muchas veces consideramos a la siembra directa el hecho de tener una sembradora de siembra directa y no mover el suelo, y no significa solamente eso, sino que es el beneficio de eso con el uso de rotaciones y otras buenas prácticas lo que hace al manejo sustentable. Entonces ahora, pasado lo de maleza, otros beneficios ambientales que son los más conocidos y en los que más hincapié Juan Pablo antes es el efecto de los distintos tipos de raíces en la estructura del suelo, el aporte de carbono permanente, el uso balanceado de nutrientes y a diferentes profundidades, la actividad biológica, que es algo pocas veces medido, pero muy importante, y sobre las adversidades, tenemos efectos inhibitorios sobre patógenos, sabemos que si hacemos monocultivo, la cantidad de patógenos, sobre todo el suelo se incrementa fuertemente, y el nivel es más estable de plagas. Esto es un resultado de un trabajo que terminó hace un año, en el que APRESID formó parte, y participaron 11 universidades a nivel nacional, dos empresas, y se pudo llegar a la conclusión, los circulitos significan las características de la biología del suelo, de los microorganismos del suelo, y así hacia la izquierda tenemos un ambiente natural, que es el círculo celeste, hacia la derecha un ambiente con malas prácticas, donde en este caso podríamos decir que las malas prácticas son el monocultivo, o una rotación muy escasa, y en el medio tenemos las buenas prácticas, donde tenemos siembra directa, rotación de cultivo, fertilización balanceada y demás, y pudo verse que las características de los microorganismos, es decir, la biología del suelo, con buenas prácticas, se encuentran en una situación que se asemeja más a un ambiente natural, que es donde sabemos que tenemos la mayor fertilidad y potencialidad de rendimiento. Es decir, que para terminar los beneficios ambientales, debemos ir hacia rotaciones de mayor intensidad, que significa más cultivos por año. Si nosotros consideramos que una rotación de esta zona es soja-soja, o soja-maíz, como mucho, estamos haciendo un solo cultivo por año, y el ambiente nos da recursos para hacer mucho más que eso, y por eso estamos dejándole mucho espacio a las malezas. Y por otro lado, la diversidad, que es lo que nos permite cambiar de modo de acción, cambiar de fechas y demás. Ahora voy a tratar más brevemente, porque ya que no es nuestro fuerte, pero algunos beneficios sociales de las rotaciones que hemos ido perdiendo con la pérdida de esto. Y ya debemos pasar del estudio de lote, que es el que decía recién, y el que estamos acostumbrados, a hablar de una empresa agropecuaria o el de una región. Y ahí se ven los beneficios sociales de las rotaciones, entonces tenemos actividad de contratistas todo el año, por ejemplo, hoy tenemos una concentración donde sembramos y cosechamos la gran parte de la superficie de la pampa húmeda en un mes, sembramos en un mes, cosechamos en un mes, con una actividad muy cortada en el año, más empleo con más estabilidad, y menor dependencia de uno o poco cultivo con el riesgo que eso significa. Desde el punto de vista económico, el tercer eje, para la empresa agropecuaria, ¿qué significa rotar? Significa diversificar riesgo productivo. Todos sabemos lo que significa un año de seca o un año de inundaciones, y el hecho de rotar nos permite ir diversificando esos riesgos productivos, y ni hablar los riesgos de mercados. Si bien en la situación actual tenemos precios bajos en todos, pero normalmente se puede ir disminuyendo el riesgo si tenemos diferentes productos que comercializar y no un único producto. Distribuimos la carga de mano de obra que tenemos en nuestra empresa agropecuaria y la carga de maquinaria, de manera que tenemos trabajo más distribuido en el año y las máquinas más aprovechadas, porque no tenemos que sobredimensionar las maquinarias, porque toda la superficie la sembramos, la cosechamos, la polverizamos en unos pocos meses. Y mayor ingreso y egreso distribuido en el año, con lo que significa, si no vas hasta a comparar lo que es un tambo donde todos los meses recibe un cheque y hace circular el dinero a una rotación solamente de soja, no rotación, sino una implementación, donde tenemos solamente mayo como entrada de dinero y luego tenemos que esperar un año para la próxima oportunidad. La verdad que no es la economía deseable para ninguna empresa y tampoco para la región, que es a lo que sigo, es que la región también ve eso o nota eso, entonces ve una actividad económica más distribuida en el año, mayor estabilidad entre años, si no estamos dependiendo de uno o pocos cultivos, y la conservación de los recursos a largo plazo, que es quizás lo más importante, pensar de que nosotros vamos a usar los recursos, pero tienen que seguir utilizándolos las próximas generaciones. Para hacerlo un poco más gráfico, yo veo a los sistemas con rotaciones tan bajas como se ve, sobre todo en un monocultivo, similar a una economía regional. Uno ve lo que es una economía regional donde depende, por ejemplo, la caña de azúcar en Tucumán o la pera y la manzana en el valle y ve lo dependiente de esta única actividad, cómo lo sufre cuando hay problemas de precios ambientales y demás. Y en esta zona que tenemos la posibilidad de hacer algo mucho más diverso, estamos yendo hacia ese sentido con todos los riesgos que ello implica. Ahora, un esquema muy gráfico que hicimos a mitad del año pasado sobre los costos directos que implican las malezas en cuanto al uso de herbicidas. Y esto sí está hecho para todas las regiones, quizás no lo vean, está un poco chico. Tanoa, Nea, Norte de Córdoba, Sur de Córdoba, Zona Núcleo y Sudeste de Buenos Aires. Y cómo se ha ido incrementando el uso de herbicidas para situaciones frecuentes que hay en esa zona que armamos nosotros escenarios con las malezas problemáticas más frecuentes. Y así puede verse que los costos se incrementan entre 30, 80, hasta más de 100 dólares por hectárea solamente de herbicidas. O sea, el incremento es de más de 100 dólares, no el total. Entonces vemos que evidentemente, por supuesto que hay mucha gente acá, porque esto nos está impactando directamente sobre el margen bruto de nuestras producciones. Y para ir finalizando, hay que hacer esto realidad, porque la pregunta de por qué nosotros hablamos siempre de rotaciones y después eso no se ve en el campo, creo que en gran parte está en este último slide. Y entonces simulando rindes promedio y precios actuales de los cultivos y diferentes alternativas que hoy tendríamos para elegir. Tenemos trigo, soja de segunda, soja de primera, soja de primera con cultivo de cobertura, ya que sería mínimamente un escaloncito de mejora incluir un cultivo de cobertura, ya que no podemos hacer otro. Maíz temprano y maíz tardío, para un rinde promedio de esta zona, al precio actual, el margen bruto en campo propio es el que se ve ahí. Que no está nada mal. Sí, es más bajo, por supuesto, maíz. Pero esa es la realidad de menos del 30% de la superficie. Más del 70% es arrendado y tenemos una situación parecida a esta. Un alquiler promedio de esta zona, los márgenes brutos con alquileres, fíjense, se vino a la noche. Lo único que nos queda amarillo es la soja de primera. 58 dólares no pagan ni siquiera los costos de estructura, ya que no están considerados. Es decir, es el costo directo del cultivo, eso no tiene encuesta la camioneta, los impuestos y nada más. Pero como estamos en crisis, imaginémonos que bajamos un 25% de los alquileres, que vamos a negociar con los propietarios, están de buena onda y nos dicen, bueno, te entiendo, te bajo un 25%, esperemos que más de uno de ustedes lo pueda lograr. Tenemos el tercer escenario y seguimos complicados. Tenemos márgenes brutos negativos en todos, excepto en soja de primera y en amarillo, lo pongo porque 50 dólares, como les decía, ni siquiera son los costos de estructura, para soja de primera con cultivo de cobertura. Es decir, hay que ser bastante corajudo para tratar de meter gramíneas en una situación como esta, que no es más y menos que lo que está alrededor nuestro. O sea, no estamos hablando de números de Estados Unidos o de Australia, esto es zona cercana a esta. Entonces, ¿qué hacemos? Y no es nada sencillo resolverlo. Creo que hay que distribuir responsabilidades. Y esto va más allá de lo técnico, de lo que podemos mostrar con un gráfico. Por un lado, están los propietarios. Como les decía, alrededor del 70% de la superficie está arrendada, se acostumbraron a alquileres fijos y altos. Y hoy el sistema ya no da más para eso. Tienen que entender que tienen un bien o un recurso que cambió y tendrán que ajustarse a esta metodología o a estas posibilidades que hoy puede pagar el negocio. Por otro lado, los productores, vemos que productores en campo propio tienen más alternativas. Aún así, muchas veces no se ven. Entonces, eso es para cambiar. Y de tratar de hacer lo mayor posible y no dejar solamente forzar el sistema porque no podamos renegociar un alquiler. O sea, que los productores también tenemos gran parte de la responsabilidad en buscar la mejora de esto. Y el tercer actor, el Estado. El Estado simplemente tiene que dejar que sean rentables los cultivos, como se pudo ver. Yo puedo mostrar todos los gráficos que quiera, mostrar los beneficios de acá a 100 años, pero si tenemos números rojos para los cultivos en los que puedo rotar, difícilmente, simplemente, por más que tengamos alquileres a largo plazo, nadie va a trabajar un cultivo a contramargen porque evidentemente no vamos a tener productores para seguir produciendo. Así que creo que distribuyendo estas responsabilidades vamos a poder lograr cambiar algo. Gracias. 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 Gracias.